Después, otra vez te pregunto, Liki, porque en realidad es un chiste para ir a ellos. Perdón, perdón, perdón. Bueno, dale, mirá lo que es esto, loco. Es Susana. Es Nicole. Quieres llegar al color de Nicole, eh. Ah, ¿estaban cuestionando a mí? Se están mimetizando conmigo, como ahora estamos todos los días sentados juntos. Están ahí del mismo lugar, sí. No, es un montón de verdad. Mirá, 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 bebelo. Quiero que veas esto, porque... Quiero ver, tonto. A ver. Será mi suerte. Pero ¿sabes lo que me hace mal? Eso es viaba, eh. A mí la mentira me hace mal. Che, ¿por qué Nicole Neumann tiene estufa? No, del otro lado también hay, eh. ¿Cómo? Yo soy la que vengo más liberada de ropas. Ah, qué linda. Vine a chequear lo del balote, pero me encontré... No, ahí hay un estufa también, mirá. ¿Por qué Andrea Campbell y Nicole Neumann tienen estufa? Bueno. Sal, en distancia.